Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades en cuanto a calzado de Zara Es un vídeo que el último que subí os encantó, así que bueno, ahora mismo os traigo pues las últimas cositas que han traído Como siempre, antes de empezar el vídeo recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de abril Que son 50 euros de tarjeta de regalo de Zara, pero ya sabéis que podéis utilizarla en cualquiera de las tiendas de Inditex Para participar es muy facilito, tenéis que estar suscritos al canal, comentar todos los vídeos del mes de abril Y con esto ya estaríais participando, y si queréis participar como dos veces en lugar de como uno Si me seguís por mi insta participaréis dos veces, así que oye, estupendo Y nada más, os dejo ya con el vídeo Hoy fui al Zara del centro para que veáis un poco más de variedad Y lo primero que vemos son estas sandalias planas por 29,95 en marrón oscuro con el detalle en dorado en la parte frontal Seguimos viendo este zapato destalonado tipo alpargata con tejido denim por 39,95 De tacón alto con tejido de cuña Y tiras también en denim de tejido para atar al tobillo El tacón como veis es bastante alto Y más en denim, la típica sandalia que sacan todos los años por 25,95 La tenemos pues esta vez en vaquero que como veis se lleva un montón Hay muchísimo calzado de este estilo Esta vez vemos el zapato destalonado estilo alpargata con tejido de crochet en la parte frontal De precio lo tenemos por 49,95 y tiene el mismo estilo de tiras para atar al tobillo El tacón es igual de alto que el de antes Por 49,95 tenemos esta sandalia de piel Por eso el precio que a mí también me extrañó al verlo Como veis viene como estilo tiras en la parte frontal cruzadas Y la parte de atrás también tiene una así más gordita La tenéis en este tono claro o en negro Y por aquí también quería enseñaros este bolsito de flecos por 39,95 Que es así como estilo para llevar el móvil Y me parece precioso con tachuelas en dorado Por 29,95 también tenemos esta sandalia con la parte frontal de la tira con brillos Mirad que color y que brillito tiene La verdad es que estos combinación de colores en dorado y beige Me parece que con el pie bronceado tiene que quedar muy bien Este otro también lo tenéis en negro que estaba por ahí Del mismo estilo de sandalia tenemos estas con flecos También en dorado y beige por 25,95 También preciosas y son muy suavecitas Además estas suelen ser bastante cómodas Que yo tengo unas de este estilo del año pasado en dorado Y me las pongo un montón y la verdad es que se puede caminar súper bien Y estas como veis también las tenéis en este marrón En el dorado que son estas muy parecidas a las que yo tengo Y en plata Tenemos otro zapato de estalonado tipo alpargata Esta vez combina dos tejidos diferentes en la parte frontal Y en dos colores diferentes por 39,95 La tira que se atalta al tobillo es en negro Y el tacón es igual de alto aunque tiene un poquito de plataforma Por 29,95 tenemos este zapato plano tipo alpargata en denim Con el detalle del desflecado y la punta así como redondita También típico zapato de Zara pero esta vez lo han sacado con denim Del mismo estilo tenemos este otro zapato tipo alpargata Con el detalle metálico en dorado en la parte frontal Por 29,95 en este toro como marrón clarito Y por aquí os enseño un zapato rebajado de 29,95 a 17,99 Zapato de estalonado con el tacón muy gordito y no es muy alto Y la parte frontal en blanco y negro Por aquí os enseño uno de mis favoritos Este zapato plano también tipo alpargata en tejido Por 29,95 con las tiras que se atan al tobillo Y al final tiene como dos flequitos preciosos Me parecen ideales para primavera, verano Además este color también es precioso Por aquí vemos una sandalia de tacón Como las que hemos visto antes planas Pero con un poquito de tacón por 39,95 En este tono marrón ideal Y también están en beige por un poquito más baratos Por 22,99 así que oye no está nada mal Seguimos con estas otras sandalias Planas de vinilo con tachas en dorado También ideales Y de precio están por 25,95 Las de vinilo a mí me encantan Y si tienen un detalle además Ayuda a que no se vea el pie demasiado Así que genial Otra sandalia más en marrón por 35,95 Esta además tiene como el detalle de la hebilla En la parte frontal y dos tiras cruzadas Y además también está en este tono Así como de estampado de animal print Rebajado a 17,95 En beige tenemos esta otra sandalia También con tachas Y en la parte frontal tiene una tira Y doble tira en el tobillo con hebillas De precio está por 55,95 Que la verdad es que está carísimo para lo que es Me parece súper súper cara Seguimos viendo este zapato tipo sandalia De efecto metalizado con tiras Por 35,95 También tiene el tacón en forma de cuña Muy alto y cierre con hebilla En blanco tenemos este zapato tipo sandalia Con plataforma y tacón Tira ancha en el empeine Y acabado en punta cuadrada De precio está por 35,95 Y por la web he visto que está en más tonos En este tono plata tan bonito por 25,95 Tenemos este zapato tipo bailarina Con efecto metalizado El detalle del lazo en el empeine Y el acabado en punta cuadrada Es un zapato muy fino Que se puede poner perfectamente En cualquier ocasión especial Y de darse ese toque sin tener que ir con tacón Otro zapato de tacón alto y plataforma Tiene cierre de hebilla En la parte frontal Estas tiras con el detalle metálico en dorado Y de precio la tenemos por 39,95 En este tono beige también Muy muy combinable Y otro zapato tipo sandalia Con el detalle del tacón Que lo tiene así como un poco diferente Viene hacia adentro por 35,95 Y la parte también de la tira frontal Muy gruesa Por aquí vemos este zapato de tacón Estilo mule en vinilo Con acabado de punta redonda Y el tacón de metacrilato Por 29,95 También es un zapato que es muy muy alto Y no tiene nada de plataforma Por lo tanto yo creo que este será Un pelín más incómodo Y el zapato que hemos visto antes En dorado y beige También lo tenéis en este tono plateado y beige Que a mí personalmente me gustó más El dorado creo que con la piel bronceada quedará mejor Por 12,99 Como veis hay bastante calzado rebajado Tenemos estas sandalias en fucsia Con la parte frontal así como acolchada Y también está en este tono naranja Por aquí vemos otra sandalia de tiras Por 25,95 en negro De efecto charol Con las tiras muy finitas Tanto en la parte frontal Como en la parte trasera Y el tacón es bastante gordito Seguimos con estas deportivas en fucsia Que la verdad es que el color es ideal Por 29,95 Y tiene pequeños detalles en blanco En la parte trasera Por 22,95 Tenemos este otro zapato deportivo En blanco Con un poquito de plataforma Y no tiene ningún detalle más La verdad es que es muy muy básico Y otra deportiva más Esta vez en amarillo y beige Por 29,95 La suela es entera en amarillo Y la parte de dentro Y luego la parte de fuera Es así como en tono beige Mezclado con gris La bailarina que hemos visto antes En plata también la tenéis en dorado Por si os gusta más Seguimos viendo esta sandalia En piel Además está rebajada A 25,99 Tiene la suela gruesa y dentada Tipo track Y el cierre con hebilla Otra sandalia plana Con tiras Y la parte frontal Con el pequeño detalle De las tachas Por 35,95 En negro También por 25,95 Esta otra sandalia En negro Con el detalle De las puntadas En blanco Y viene como también Con el detalle De los nuditos En la parte frontal Por aquí tenemos Este zapato Tipo sandalia En cerraje Con tiras cruzadas En la parte delantera Por 49,95 Y la suela Con volumen Efecto madera También han sacado Muchas de este estilo Y me encantan Una sandalia Un poquito más básica Con las dos tiras De brillis Brillis Por 29,95 La verdad es que también Son muy bonitas Así en plano Un poquito Sencillitas Pero muy monas Por 29,95 Tenemos este zapato De tacón Tipo mule En tejido Con el detalle Del lazo En la parte delantera Este taconazo Altísimo Y la parte frontal Con acabado En cuadrado La verdad que también Me parece buenísimo Y seguimos Con estos bolsitos De fiesta Por 30 euros Con los flecos Y los avalorios Que la verdad es que Son preciosos Le da un toque Especial A cualquier outfit Podemos ir básicas Y con este bolso Ya le subimos Un montón El nivel Al nuestro outfit Y este Me parece un poquito Más de diario Con las lentejuelas Y las asas Que tiene Por aquí Vemos otra Sandalia Que además Estas también Están rebajadas De 39,95 Que valían antes A 22,99 El tacón Es bastante bajito Y la parte frontal También tiene Acabado En cuadrado Y están en blanco Y en negro Así que oye Ni tan mal Más bolsitos Con brillis Brillis Por 19,95 Tenemos este En verde Con el asa corte Y luego tiene Una cadena En plata Y están también En estos otros tonos Y uno de mis favoritos Fue este De lentejuelas En fucsia Y plata Por 29,95 Es muy pequeñito Y el asa Tiene como detalles También de lentejuelas Seguimos con esta sandalia De tacón alto En tejido satinado Por 29,95 Con este pedazo De taconazo También muy alto Acabado En punta redonda En este tono Violeta Precioso Y un zapato Que llevamos viendo Durante muchísimo tiempo Este en vinilo Que esta vez No lo tiene Transparente Por 49,95 Lo tiene así como En este tono beige De tacón muy finito Con el detalle De los brillos Por aquí vemos Este zapato De tacón ancho Tipo sandalia Con tiras En este tono Como maquillaje Súper bonito Por 35,95 Tiene el acabado En punta redonda Y este tacón También como veis Es un poquito más especial No es el típico Tacón clásico Por aquí Este otro zapato Tipo sandalia Con cuña De piel Por 49,95 Tiene dos tiras En la parte frontal Con cierre de hebilla Y vemos también Este zapato Destalonado Tipo sueco Por 35,95 De piel Con el detalle De las tachas En los laterales Suela de madera Y acabado En punta redonda Seguimos viendo Esta otra sandalia Por 49,95 De piel Con adornos En las tiras En plata Y dorado Y los detalles De las tachas Y cierre Mediante hebilla En la pulsera Del tobillo Las primeras Que me probé Yo fueron Estas de aquí Y no me pueden gustar Más La verdad es que Quedan muy bonitas Eso sí Me parecen un poco Incómodas A la hora De estar mucho rato Con ella En el pie Como veis El pie Se levanta bastante El cierre No es del todo Cómodo Así que No lo veo Para caminar mucho Pero así Para hacer fotos O para ir a un evento En donde no tengas Que estar mucho de pie No es tan mal Seguimos con estas Alpargatas Que me encantan Me parecen preciosas Quedan muy bonitas No sé qué tal Sentará O qué tal cómodo Será la parte frontal Pero me parecen Chulísimas Además el tono Es ideal La parte de los flecos También le da un toque Muy especial Y muy bonito Ideales Súper súper bonitas Y después Me probé Estas sandalias Que no sé Yo de llevar Sandalias Que se vea tanto El pie Pero la verdad Es que me gustaron Bastante Creo que el detalle Los detalles Metálicos Las tachas Le dan un toque Muy bonito Y además Ahora que se llevan Tanto los vestidos En blanco O en lino Puede quedar Muy chulo A la combinación Seguí probándome Estas otras Sandalias En rosa Y charol Que también Me parecen Muy muy bonitas Muy finas Estas también Se levanta un poco El pie Al caminar Pero son un poco Más cómodas Que las que hemos visto Las primeras Y la verdad Es que de color Y de forma Y del tacón Que es más pequeño También me parece Que van a ser Un pelín Un pelín Más cómodas Que nos gustan Que nos gustan Después Después me probé Estas otras En denim Que me parecen Un poco duras Para el tejido Que tienen Porque deberían Yo creo que ser Un poquito más cómodas Pero no me disgustaron Aunque son Muy muy planas Y yo Este estilo De calzado Tan plano La verdad Es que me parece También un pelín Incómodo Bueno pues Estas han sido Las novedades Que os enseño Hoy Espero que os haya gustado Mucho Me he intentado Probar un poquito De todo Para no probarme Siempre tacones O siempre Pues lo mismo Y la verdad Es que para mi sorpresa Me han gustado Bastante las cosas Lo único Que me parece Todo como Súper incómodo Para primavera Verano No hay calzado Que digas Me voy a ir Y voy a coger Y voy a patear Un montón de sitios Porque es que No se puede Con ese estilo De calzado Ni siquiera Con el vaquero Me pareció Incluso Que haría rozadura Así por lo menos Veis las cositas Que hay Y si hoy Tengo una cara cansada Estoy Reventadísima No sé por qué Además es que Había como una cola En Zara Para probarse Y fue horrible Tenía pensado Grabar dos vídeos En Zara Pero es que Digo No 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 daba para más Así que bueno Estoy un poco grogue Son las once y pico De la noche Ahora mismo Cuando grabo esta intro Pero es que estoy Que no Que me muero De sueño Así que me voy A cenar corriendo Y voy a dejar Esta intro aquí Porque ya es Larguísima Como siempre Que siempre se me alargan Mucho los vídeos Y nada más chicas Que no os olvidéis De echarme un ojillo Al Instagram y al TikTok Que ya sabéis Que subo muchísimo Contenido por ahí Y nos vemos En el vídeo de lunes Un beso muy grande Adiós Un beso muy grande